3, 2, 1, es viernes amigos, es día de Trollta News Tiene mugre ahí en el peso No, y huele es horrible, bañate Porque estoy comprometido con la tierra, yo no me voy a bañar, soy 24 Yo no, comprometido con la tierra es un evento que va a haber el domingo 24 de abril En el Musevi, de 9 de la mañana hasta que el cuerpo aguante Si, que vamos de ir Y que vamos a hacer ahí, o que que? Pues yo no me voy a fumar mota con los hippies No, no, no Va a haber conciertos de cuencos tibetanos, esto es neta, no se me vayan a reír Cuidado de la tierra, agradecimientos a la tierra, yoga, van a haber stands donde productos hay orgánicos Prácticamente las mamás de esos hippies Todas las mamás que hacen los hippies todo el tiempo Y fumar mota, no? No, pero hecho por gente decente, lo cual incluye que ustedes dos tengan que bañar O sea que me bañaron el pendejo porque no me va a dar mota Así es, amigos, nos esperamos este domingo 24 ahí en el Musevi, en el Día de la Tierra Organizado por tierrólogos, tierrófilos Amantes de la tierra Amantes de la tierra Gente que tiene relaciones sexuales con la tierra Entrada libre si conoces a alguien de tierra, colorada O amarilla O tierra blanca Esto es Trolltab News Comenzamos amigos Los olmecas de Tabasco se dicen comprometidos con sus ancestros Pronto también desaparecerán Renovadora de licencias estará en la Feria Tabasco 2016 Buscan disminuir los accidentes de los carritos chocones Se disculpa Pedro Ferriz de Com por llamar pendejo a un estudiante En realidad quería decir Pinche Chairo Llaman diputados a comparecer a la directora del Yunca Iré sin temor, dijo Tengo amplia experiencia tratando con animales Pemex en crisis Culpan a Miche Rock por sus excelentes precios de petróleo Estoy más en Trolltab News Un noticiero cínico, fatalista y de moral ambigua Este fin de semana se estrenó la esperada película El libro de la selva Y los de Nacajuca no podrían estar más contentos Pues por fin sale una cinta que retrata de forma sublime La belleza del fraccionamiento de la selva La historia nos cuenta la vida de Íñigo Guadarrama Alias el Mowgli Un niño huérfano que fue criado por una banda de maleantes llamada Los Lobos Sus aventuras como vendepiedra independiente con su padrote Fermín Baluarte Alias el Papa Oso Hasta su transformación en una hermosa bailarina exótica Con todo y su pitón K Hola de malpensados Dejando boquiabiertos a todos los concurrentes del table Shir Khan La cinta ya se está distribuyendo en los puestos de periatería más cercanos Y por supuesto en el fraccionamiento la selva Se acerca de nuevo la gran fiesta de los tabasqueños La Feria Tabasco 2016 Espacio en el calendario donde locales, foráneos y extranjeros Se juntan para conocer de nuestra cultura comida y claro las tradiciones Digo además de sudar, rajar mierda y claro gastarse lo poquito que han ahorrado Desde que regresaron de Cancún por Semana Santa Pero antes que todo eso pase existe algo llamado la preferia Y en la preferia lo único que se hace es sudar, rajar mierda y claro gastarse lo poquito Que han ahorrado desde que regresaron de Cancún por Semana Santa Porque así es la chaviza, se gasta todo su dinero Varias son las actividades que conforman la preferia Aunque existe una que siempre es esperada por la tabasqueñiza Los carros alegóricos o el desfile de carros alegóricos que todo mundo conoce Ahora, para los que nos ven fuera de Tabasco Los carros alegóricos son unas plataformas sobre ruedas adornadas Tradicionalmente dependiendo del municipio que representan Algo así como los que desfilan en el Carnaval de Brasil Le captan, o bueno, hagan de cuenta que es un sombrero de rumbera De esos que tienen como frutas pero con llantas Bueno, este desfile pasó hace unos días y todo salió muy bien Las embajadoras estaban muy guapas, la gente muy animada y la shotada bien acelerada Sin embargo, desde Trolltab News creemos que la decoración de esos carros alegóricos Quizá les faltó algunos detalles que también son tradicionales de cada municipio Por ejemplo, el municipio de Cárdenas pudo haber incluido unos bellos balazos por todo el contorno Ya ven que allá se dan un chingo, salen como de los árboles los balazos El de Paraíso, tal vez quizá pudo haber tenido una cama como de ostiones así De esos que están contaminados de gases y derrames que Pemex provoca Porque así trabajan allá y les vale madre Bien verdes ellos Y claro, el de Jonuta Que no le vi vacas, fíjense Porque el que yo sepa, Jonuta nada más da vacas Vacas y desolación Esta semana ha sido de cambios drásticos en nuestra ciudad de Villahermosa Hay personas que se están quejando porque el Consejo Municipal de Centro Está pensando en cambiar una obra absurda y ridícula de lugar Y hasta allá se ha trasladado nuestro compañero Inundation Que nos tiene un reporte, una entrevista con uno de los concejales Que no ha querido revelar su nombre Mandamos cámaras y micrófonos hasta el Musevi Ah, no, perdón, es el Segma Ah, no, no, es una obra ridícula, estúpida y sin ningún sentido Es el Monumento a Manuel Andrade Eh, no me... Ah, me informan que es en el reloj floral Inundation, dejo cámaras y micrófonos contigo Adelante, por favor Sí, mi hermano, pues estamos aquí en vivo desde las afueras del Palacio Municipal Vamos a entrevistar aquí a un funcionario del Ayuntamiento Muy cercano a los concejales, al concejal y a los regidores Eh, que no ha querido revelar su identidad Por lo que le da la espalda a la cámara para que no lo identifiquen Aunque eso no quiere decir que le dé la espalda al pueblo Porque, por supuesto, vino a darle la cara aquí a Trotamios O sea, a mí O sea, a la espalda Señor, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien, muy bien Aquí vinimos a la entrevista que nos invitaron amablemente Este proyecto del reloj floral, mucha gente está enojada Este, ¿sí se va a hacer o qué onda? Fíjate que a pesar del descontento de algunos sectores que dicen que este proyecto no debe estar en marcha Lo pensamos Y lo pensamos muy bien Lo que sí es más importante es qué poner donde estaba el reloj ¿Y qué van a poner? Bueno, fíjate que hay bastantes propuestas Elegimos algunas que se me hacen las más interesantes Y creo que posiblemente sean las mejores Te voy a citar algunas Una tagada gigante, por ejemplo Un tobogán para que jueguen los niños Un parque de skate para las tres personas que andan en patineta aquí en Tabasco Sería importante pensar en ellos Claro O mi favorita Un tazo enorme Si puede ser de los moppets, mejor Un tazo de los moppets Cabe destacar algo muy interesante Esta obra Tiene tres niveles Tres niveles de inteligencia Tres niveles de pensamiento que tenemos en el cabildo Y son los siguientes Es innecesaria Va a ser muy, pero muy cara Y sobre todo Va a ser muy estúpida Vamos a construir Una obra que va a representar El lagarto más grande que ha tenido Tabasco ¿Roberto Madrazo? Este, bueno No, el otro Papillón Ah Por papillón Este, pues Muchas gracias señor funcionario Y pues esperemos que Todo salga más o menos bien Vamos contigo Mira Bueno, al parecer entonces Ya se ha confirmado Es un hecho El reloj floral Cambiará de ubicación Esperemos que la próxima obra Que inauguren sobre esta zona Tenga la misma suerte Que el reloj floral Pixar Animations El estudio que nos ha regalado joyas Como Cars Buscando a Nemo Y Toy Story 3 Esa donde Hablamos que me acuerdo Y me hace llorar Están en la fundidora Todos agarrados de la mano Se van a morir todos Tranquilo coño Soy un profesional Si al final no se mueren Con miras al pesejo Del Día del Niño Se prepara todo ya Para el Congreso Infantil Evento en el que Los niños ocupan Durante un día El puesto de nuestros Diputados locales En el Palacio Legislativo En esta ocasión Se han elegido Algunos participantes al azar Sin embargo Se han reservado Algunos lugares especiales Para niños elegidos Vía casting La convocatoria Ya está hecha Y mediante dicho casting Se buscan niños Con las siguientes Particularidades Número uno Un niño gordito Dicharachero Que le haga pedo Por todo Número dos Un niño enojón Y de lentes Nada más eso Bueno de preferencia Que le caguen Los niños gorditos Número tres Un niño ecologista Que le importe poco Los animales Las plantas La naturaleza En general La ecología Le tiene que valer Pero quiere ser diputada Número cuatro Una niña homofóbica Y muy sincera Y por supuesto Hace falta una niña Que se sepa parar de cabeza Dentro de los requisitos Marcados en la convocatoria Está estipulado Que los niños Deben ser capaces De dormir en su curul Tener más de 60% De faltas en sus clases Saber disfrutar Los lujos Y prohíbe De manera estricta Que participen niños Que ya ocupen Otro cargo público Por lo que Gerardo Gaudiano No va a poder participar En esta ocasión Dentro del décimo Primer festival De la diversidad sexual La fototeca De Zacatecas Y el colectivo Hijos de la Luna Convocan al sexto concurso De fotografía El tema a tratar Es el rechazo A distintas preferencias sexuales Como la lesbofobia Homofobia Y transfobia Miedo a los transformers De preferencia Los organizadores Piden que las imágenes Deben inducir A la reflexión Sobre el ofensivo Injusto Y degradante De estos tratos Los premios Van desde 8 mil pesos 5 mil y 3 mil Por su parte En Tabasco También se va a convocar Este concurso De fotografía Sobre la discriminación Y siguiendo las mismas Políticas En Zacatecas Se prevé Que en las fotos Aparezcan Americanistas Chamacos casos Que dicen 6-4-20 Ya sé Y claro Militantes de Morena Pixar Animations El estudio Que nos ha regalado Joyas como Cars Buscando a Nemo O Toy Story 3 Bueno Pixar acaba de anunciar Que hará una película Llamada Coco Y tendrá como tema principal El Día de Muertos No No me refiero al día En que juegan los Olmecas Sino a la festividad El nombre de la cinta Hace referencia Al Coco Ese personaje terrorífico Con el que durante años Se asustaba a los niños pequeños Para que se fueran a dormir O sea Los asustaban antes de dormir Estaba medio cabrón La idea gustó tanto El estudio Que ya están preparando Más producciones Basadas en leyendas urbanas mexicanas Por ejemplo Gortari Un duendecillo pelón Que llevó al suicidio A miles de padres De familia mexicanos Paquita La leyenda de una mujer Que sufrió bullying Durante toda su vida Y ahora se dedica A asustar roedores En los tuburios Y Cuate Acerca de un ser inmortal Que le chupaba la vida A los niños Los domingos Por la mañana No maches wey Es que neta Me llega todo esto Y la primera vez Que la vi No Tony No mames Es viernes wey Relájate wey No te pega más Si toma Pero ya está listo Ya webu Para Palazo A palazo vas A palazo ¿Por qué wey? Te dio chamba Ya no No Shoto Es la Super Y ustedes que pedo Van a ir Pare ¿Qué vergas hacen Viendo Youtube coño? Acompáñenme con una cerveza Esta noche No olviden pasar antes Por micharrón Para tomarse una michelada Y armar la bella Y llegar pedos Y no gastar tanto Ese truco lo aprendí En ganancia Por un hecho profesional Vámonos pechavos Sobres Esta llama Esta llama Esta llama Esta llama Esta llama Que pedo Ya se fueron estos vergas No son profesionales Trolltap News Un noticiero cínico Fatalista Y de moral ambigua